La palabra de Dios Así las Sagradas Escrituras Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar no existía más Y yo, Juan, vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo De Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con Helios Y Helios serán su pueblo Y Dios mismo estará con Helios como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Helios Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí Yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El que tuviere sed Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Vino entonces a mí uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá Yo te mostraré la desposada La esposa del cordero Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante Al de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe Diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto Con doce puertas Y en las puertas doce ángeles Y nombres inscritos Que son Los de las doce tribus De los hijos de Israel Al oriente tres puertas Al norte tres puertas Al sur tres puertas Al occidente tres puertas Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres De los doce apóstoles del cordero El que hablaba conmigo tenía una caña de medir De oro Para medir la ciudad Sus puertas Y su muro La ciudad se halla establecida en cuadro Y su longitud es igual a su anchura Y él midió la ciudad con la caña Doce mil estadios La longitud La altura y la anchura De helias son iguales Y midió su muro Ciento cuarenta y cuatro codos De medida de hombre La cual es de ángel El material de su muro Era de jaspe Pero la ciudad era de oro puro Semejante al vidrio limpio Y los cimientos del muro de la ciudad Estaban adornados Con toda piedra preciosa El primer cimiento Era jaspe El segundo, zafiro El tercero, ágata El cuarto, esmeralda El quinto, ónice El sexto, cornalina El séptimo, crisólito El octavo, berilo El noveno, topacio El décimo, crisoprazo El undécimo, jacinto El duodécimo, amatista Las doce puertas Eran doce perlas Cada una de las puertas Era una perla Y la calle de la ciudad Era de oro puro Transparente como vidrio Y no vi en Elia templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de Elia Y el Cordero La ciudad No tiene necesidad De sol Ni de luna Que brillen en Elia Porque la gloria De Dios la ilumina Y el Cordero Es su lumbrera Y las naciones Que hubieran sido salvas Andarán a la luz de Elia Y los reyes de la tierra Traerán su gloria Y honor a Elia Sus puertas Nunca serán cerradas de día Pues allí No habrá noche Y llevarán la gloria Y la honra De las naciones a Elia No entrará en Elia Ninguna cosa inmunda O que hace abominación Y mentira Sino solamente Los que están Inscritos En el libro de la vida Del Cordero Ha sido para mí Un verdadero privilegio Acompañarles A través de toda La lectura De la palabra de Dios Desde el libro de Génesis Hasta Apocalipsis Llegamos al último Capítulo de la Biblia Apocalipsis Capítulo 22 Y les invito A que lo busquen En sus Biblias O Nuevos Testamentos Vamos a leer El último capítulo De la palabra de Dios La Biblia Apocalipsis Capítulo 22 Dice así La palabra de Dios Después Me mostró un río Limpio De agua de vida Resplandeciente Como cristal Que salía Del trono de Dios Y del Cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá Más maldición Y el trono De Dios Y del Cordero Estará en Elia Y sus siervos Le servirán Y verán Y verán su rostro Y su nombre Y su nombre Estará en sus Frentes No habrá allí Más noche Y no tienen necesidad De luz de lámpara Ni de luz Del sol Porque Dios El Señor Los iluminará Y reinarán Por los siglos De los siglos Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios De los espíritus De los profetas Ha enviado Su ángel Para mostrar A su siervo Las cosas Que deben suceder Pronto Y aquí Vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después Que las Hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies Del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero él me dijo Mira No lo hagas Porque yo Soy consiervo Tuyo De tus hermanos Los profetas Y de los que Guardan las palabras De este libro Adora a Dios Y me dijo No celies Las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El que es injusto Sea injusto Todavía Y el que es inmundo Sea inmundo Todavía Y el que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía Y aquí yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin El primero Y el último Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol de la vida Y para entrar Y para entrar por las puertas En la ciudad De la noche Y el día De la mañana Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Yo testifico Yo testifico a todo aquel Que oye las palabras De la profecía De este libro Si alguno Añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas Que están escritas En este libro Y si alguno Quitare de las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Amén Sí Ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Vosotros Amén Salmo 146 Alaba Oh alma mía A Jehová Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré salmos A mi Dios Mientras viva No confiéis En los príncipes Ni en hijo de hombre Porque no hay En él salvación Pues sale su aliento Y vuelve a la tierra En ese mismo día Perecen sus pensamientos Bienaventurado Aquel Cuyo ayudador Es el Dios De Jacob Cuya esperanza Está en Jehová Su Dios El cual Hizo los cielos Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay Que guarda verdad Para siempre Que hace justicia A los agraviados Que da pan A los hambrientos Jehová Liberta a los cautivos Jehová Abre los ojos A los ciegos Jehová Levanta a los caídos Jehová Ama A los justos Jehová Guarda A los extranjeros Al huérfano Y a la viuda Sostiene Y el camino De los impíos Trastorna Reinará Jehová Para siempre Tu Dios Oh Sion De generación En generación Aleluya Salmo 147 Alabada Ajá Porque es bueno Cantar salmos A nuestro Dios Porque suave Y hermosa Es la alabanza Jehová Edifica a Jerusalén A los Desterrados De Israel Recogerá Él sana A los quebrantados De corazón Y venda Sus heridas Y cuenta El número De las estrellas A todas Elias Llama por sus nombres Grande Es el Señor Nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento Es infinito Jehová Exalta A los humildes Y humilia A los impíos Hasta la tierra Cantad A Jehová Con alabanza Cantad Con arpa A nuestro Dios Él es quien Cubre de nubes Los cielos El que prepara La lluvia Para la tierra El que hace A los montes Producir hierba Él da A las bestias Su mantenimiento Y a los hijos De los cuervos Que claman No se deleita En la fuerza Del caballo Ni se complace En la agilidad Del hombre Se complace Jehová En los que le temen Y en los que esperan En su misericordia Alaba Alaba A Jehová Jerusalén Alaba A tu Dios Oh Sion Porque fortificó Los cerrojos De tus puertas Bendijo A tus hijos Dentro de ti Él da En tu territorio La paz Te hará saciar Con lo mejor Del trigo Él envía Su palabra A la tierra Velozmente Corre Su palabra Da la nieve Como lana Y derrama La escarcha Como ceniza Echa Su hielo Como pedazos Ante su frío ¿Quién resistirá? Enviará Su palabra Y los derretirá Soplará Su viento Y fluirán Las aguas Ha manifestado Sus palabras A Jacob Sus estatutos Y sus juicios A Israel No ha hecho así Con ninguna otra De las naciones Y en cuanto A sus juicios No los conocieron Aleluya Salmo 148 Alabada A Jehová Desde los cielos Alabada Alabadle En las alturas Alabadle Vosotros Todos Sus ángeles Alabadle Vosotros Todos Sus ejércitos Alabadle Sol y luna Alabadle Vosotras Todas Lucientes Estrellas Alabadle Cielos De los cielos Y las aguas Que están Sobre los cielos Alaben En el nombre El nombre De Jehová Porque Él mandó Y fueron Creados Los hizo ser Eternamente Y para siempre Les puso ley Que no será Quebrantada Alabada Jehová Desde la tierra Los monstruos Los monstruos marinos Y todos los abismos El fuego Y el granizo La nieve Y el vapor El viento De tempestad Que ejecuta Su palabra Los montes Y todos Los coleados El árbol De fruto Y todos Los cedros La bestia Y todo animal Reptiles Y volátiles Los reyes De la tierra Y todos Los pueblos Los príncipes Y todos Los jueces De la tierra Los jóvenes Y también Las doncelias Los ancianos Y los niños Alaben El nombre De Jehová Porque Solo su nombre Es enaltecido Su gloria Es sobre tierra Y cielos Él ha exaltado El poderío De su pueblo Alabenle Todos sus santos Los hijos De Israel El pueblo A él es cercano Aleluya Salmo 149 Cantad A Jehová Cántico nuevo Su alabanza Sea en la congregación De los santos Alégrese Israel En su hacedor Los hijos De Sion Se gocen En su rey Alaben su nombre Con danza Compandero Y arpa A él le canten Porque Jehová Tiene contentamiento En su pueblo Hermoseará A los humildes Con la salvación Regocíjense Los santos Por su gloria Y canten Y canten Y canten aún Sobre sus camas Exalten a Dios Con sus gargantas Y espadas De dos filos En sus manos Para ejecutar Venganza Entre las naciones Y castigar Entre los pueblos Para aprisionar A sus reyes Con grillos Y a sus nobles Con cadenas De hierro Para ejecutar En ellos El juicio decretado Gloria será Esto para todos Sus santos Aleluya Salmo número 150 Alabad a Dios En su santuario Alabadle En la magnificencia De su firmamento Alabadle Por sus proezas Alabadle Conforme a la muchedumbre De su grandeza Alabadle A son de bocina Alabadle Con salterio Y arpa Alabadle Con pandero Y danza Alabadle Con cuerdas Y flautas Alabadle Con címbalos Resonantes Alabadle Con címbalos De júbilo Todo lo que respira Alabe Ajá Aleluya Proverbios Capítulo 31 Palabras del rey Lemuel La profecía Con que le enseñó Su madre ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres Tu fuerza Ni tus caminos A lo que destruye A los reyes No es de los reyes O Lemuel No es de los reyes Beber vino Ni de los príncipes La sidra No sea que bebiendo Olviden la ley Y perviertan El derecho De todos los afligidos Dad la sidra Al desfallecido Y el vino A los de amargado ánimo Beban y olvídense De su necesidad Y de su miseria No se acuerden más Abre tu boca Por el mudo En el juicio De todos los desvalidos Abre tu boca Juzga con justicia Y defiende la causa Del pobre Y del menesteroso Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y raciona a sus criadas Considera la heredad Y la compra Y planta viña Del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso No tiene temor de la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices De lino fino y púrpura Es su vestido Su marido es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Hace telas Y vende Y da cintas Al mercader Fuerza y honor Son su vestidura Y se puede venir Abre su boca Con sabiduría Y la ley de clemencia Está en su lengua Considera los caminos De su casa Y no come El pan de balde Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Muchas mujeres Hicieron el bien Mas tú Sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme A Jehová Esa será alabada Dadle del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos Y alábenla